si al final el tema de Butler se enquista y tiene que salir ¿dónde te encaja? en ningún lado porque es que su contrato es terrible es un jugador muy bueno pero es un jugador difícil de manejar por personalidad si lo mueve Miami ahora va a ser un poco un paria Jimmy Butler porque daos cuenta de que es un jugador excelente pero se ha ido en malos términos de Chicago, se fue en malos términos de Minnesota se fue en términos terribles de Minnesota de hecho se fue en términos un poco malos de Philadelphia y con muchos problemas con el entrenador y ahora si se va de Miami después de ser el líder de El Salvador llevarnos a finales de conferencia y todo por problemas personales porque no es como es como jugador se va a volver un paria lo seguirán queriendo equipos porque es muy bueno pero su mercado se va a bajar y aún por encima tiene un contrato terrible porque extendió por una auténtica fortuna, Jimmy Butler va a cobrar con 36 años o 37 o una cosa así 50 millones de dólares yo no querría ese contrato a menos que sea un equipo que realmente está a un paso de competir por ganar un título y cree que Jimmy Butler es la clave yo no me meto